Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. ¡Y da comienzo el encuentro! ¡Y la lanza en largo! ¡Con Alonso! ¡Y llega tiempo para despejar! ¡Cigarini! ¡Busca una buena jugada! ¡Otan por retrasar esa pelota! ¡Cigarini! ¡Ounas! ¡Ounas! ¡Cigarini! ¡Abre el campo! ¡Ojo! ¡Qué peligro! ¡El balón vuela! ¡No se complica! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Lo intenta! ¡Quieres arbusca! ¡El disparo! ¡Balón en largo! ¡El granada! ¡No le están dando mucho trabajo al portero rival, que digamos! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Puede intentada! ¡Rebota en el poste! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Jorge Molina! ¡Avanza por el centro! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Gran intento! ¡Se ha ido por foco! ¡Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno! ¡La manda arriba! ¡El crotone Calcio trata de crear juego! ¡Salió el balón! ¡Oh, un as! ¡El crotone Calcio trata de crear juego! ¡Juega hacia la banda! ¡Se despeja por el gol! ¡De nuevo sin suerte! ¡Igualito que la última vez! Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de Villagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente ¡Ha conseguido despejar la bola! ¡Quiere subir el ritmo! ¡El esférico sale rechazado! Tienen muy pocas opciones y juegan de espaldas en la portería. La defensa ha estado muy bien. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Nos acercamos al Ecuador y seguimos sin goles. ¡Luperto! ¡Ounas! ¡La juega en largo! ¡Granísimo control! ¡Esas no se perdonan! ¡Vuela el de cabeza! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Un gol justo, justo al borde del descanso! Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota. Sí, ¿eh? Y esta vez los jugadores han cumplido a la perfección. Y ahora consigue desconcertado el crotone. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. No creo, la verdad, que necesiten cambiar nada en la segunda parte. Deben creer en sí mismos, seguir un plan de juego y sobre todo intentar darle la vuelta a este resultado. Vamos a vivir los segundos, 45 minutos. El Granada. No debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos, pero ojo, sabe de sobra una cosa. Necesita reaccionar. Reaccionar, esa es la palabra. Cuanto antes, además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigarini! ¡Balón arriba! ¡Llega la ocasión! ¡Eso está muy lejos! ¡Vamos! 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 Víctor Díaz. Buen pase en profundidad. La pelota encuentra bien a su destinatario. Retrasan el balón y vuelven a empezar Pega fuerte hacia delante El Granada Con un único tanto por detrás del rival Don Alonso Balón templado ¡Jorge Molina! Demasiado lejos Esta jugada define lo que es un buen contragolpe Perfecto contragolpe Yo creo que merecía algo más Decide mandarla hacia delante Y retrasa de nuevo hacia el portero Cigarini El Crotone Calcio trata de buscar esa chispa Balón para arriba Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Fulquier Manda un pase largo Forzaron un nuevo saque de banda Se hace con ella Para tener que insistir en ese tipo de jugada Justo Bueno Así Asediando al área de rival Es la única solución Que se me ocurre Sí No tiene más remedio El Granada Va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! Bueno Entra al campo uno de esos jugadores ofensivos Y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo Busca una buena jugada Abre el juego a las bandas Cigarini Recibe el balón en una buena posición Desde ahí debe intentar centrar No Está perdiendo la pelea Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante La pelota encuentra bien a su destinatario Trata de irse de su marcador El Grotone Calcio Trata de crear juego Un balón atrás Y abre la banda Recibe el balón en una buena posición Quiere subir el ritmo Pelea codo con codo Contra su marcador Juega hacia la banda Dentro del área Golpea el balón Para desesperación de su rival El balón ha entrado ¡Gol! Parece que eso cierra el encuentro Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol Y marcar goles Hacen bien las dos cosas El Chiquitaca ha conseguido ya caer los colores a El Crotone El partido queda Y de esta manera concluye el partido de hoy El Granada Cae derrotado Puede que se sientan perjudicados Pero al final El resultado es el que manda Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? El Granada Ha estado muy tenso Como si tuviera miedo de perder delante de su afición De todas formas ha sido una derrota Yo creo que bastante claro Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo Buenas noches Gracias de verdad, Carlos Gracias 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 Gracias